Una sensibilidad especial por la despoblación. Las cuatro instituciones propias de Castilla y León han mostrado su preocupación por el reto demográfico durante el EFE Forum que ha celebrado el 40 aniversario de la delegación de la Agencia EFE en esta comunidad autónoma. El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y el del Consejo de Cuentas, Mario Milibia, cuentan cómo sus instituciones trabajan sobre ello. Lo que le dijimos al Gobierno, un informe de iniciativa propia, el Gobierno Regional fue exactamente que quizá debiera incluir a la hora de elaborar sus normas generales en el procedimiento de elaboración, algún estudio, algún informe sobre cómo mejoraríamos la vida en los pequeños pueblos en el mundo rural. Y era un informe que venía a poner de manifiesto que la despoblación iba vinculada fundamentalmente a la pérdida de actividad económica. Es decir, la prestación de los servicios públicos esenciales es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no hay actividad económica, lógicamente, se genera despoblación. La segunda mesa del foro analizó la evolución de los medios de comunicación en la comunidad castellano-lonesa en contenido, forma e impacto. Así lo cuentan la coordinadora de Antena 3 Noticias en la zona, Silvia González, y el director de contenidos de la cadena SER en Castilla y León, Javier Cuevas. Todos los temas sociales, todos los temas que tengan que ver con mostrar o personalizar las historias sociales, esos son nuestros. Nosotros tenemos una sección que se llama la España medio llena, en contraposición a la tan traída y llevada España vaciada. Y ahí descubres cómo hay gente muy interesante haciendo cosas que no conoce nadie y que merecen ser resaltadas. En el foro se abordaron también cuestiones como la desinformación, la inteligencia artificial en los medios o la labor de las instituciones como garantes de la democracia, algunos de los cuales han estado presentes durante los 40 años, desde que la agencia EFE se implantó en Castilla y León.